El próximo jueves se inaugura en Sao Paulo, Brasil, el campeonato mundial de fútbol con el juego inaugural entre Brasil y Croacia que se transmitirá a las 2 de la tarde hora de Managua a través de Canal 10 y Canal 2. El día viernes hay 3 partidos y el sábado 4 partidos. Estos dos canales de televisión son los que tienen los derechos exclusivos de transmisión del mundial en Nicaragua y por lo tanto en ambos canales está planteado un enorme desafío periodístico, profesional sobre cómo transmitir, cómo comentar, cómo enganchar a la audiencia nicaragüense en este gran evento deportivo. Nos acompañan con el doctor Rochu, Iván Zavala de Canal 10, Marlon Rosales de Canal 2. Buenas noches Marlon, Iván, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se preparan ustedes para cubrir, para transmitir un mundial? Tomando en cuenta de que son dos canales que estarán transmitiendo, entiendo en la mayoría de los casos los mismos partidos y por lo tanto hay una competencia abierta entre ambos. Iván, definitivamente que es un privilegio estar acá como invitados en la entrevista el día de hoy. Es una preparación muy intensa. Primero lo que tenemos que tener es pasión, pasión hacia el fútbol, pasión por el deporte y definitivamente hay ciertos parámetros para una transmisión de fútbol. Por ejemplo, los esquemas tácticos de juego, los cuales no se pueden obviar. Por ahí de pronto uno escucha o si está empezando a incursionar a ser aficionado del fútbol, escucha los esquemas tácticos 1-4-3-3, 1-4-4-4-2. Eso es la base definitivamente a la hora de hacer una narración de fútbol porque te presentan el esquema táctico, la alineación y obviamente durante se va dando el partido uno va describiendo las jugadas que van ocurriendo. A propósito de esquema táctico, ¿quién es tu equipo de transmisión en Canal 10? En este caso Canal 10 tenemos tres narradores, tres comentaristas. En el caso de don Edgar Tijerino, quien estaremos haciendo dupla con él, tenemos ese privilegio de estar narrando el partido inaugural el día 12 de junio, precisamente Brasil-Croacia. También nos tocará el partido de México-Camerún al día siguiente, el día viernes, que se realizará el segundo partido del grupo A a eso de las 10 de la mañana también. Y también estará Agustín Sedeño, ya con amplia trayectoria a nivel nacional, estará haciendo compañía con Flavio da Silva, un entrenador de fútbol brasileño y que está en Nicaragua, dirigió a los caciques del Dirangén y actualmente recién fue contratado por el equipo de Walter Ferretti. Es decir, sus conocimientos que aplica en el terreno de juego como director técnico, de alguna manera los va a tratar de desempeñar y emplear a la hora de la transmisión. Por el otro lado, también tendremos a Alec Bendaña, también interactuando con un equipo joven. Alec Bendaña es un comentarista joven, pero ya con una experiencia en los últimos años en el fútbol nacional y también comentando partidos internacionales. Y con Alec Bendaña estará Armando Mendoza, estará narrando los partidos con Alec Bendaña. En el caso de ustedes, Marlon, el equipo de Canal 2, ¿quiénes lo integran? Buenas noches, Carlos Fernando Meleira, que ya esté mejorando, Guillermo, Iván. Bueno, la verdad es que sí, la experiencia que se tiene en estos mundiales y gracias nuevamente por invitarme. Hace cuatro años estuvimos aquí también previo al Sudáfrica 2010 y un equipo de trabajo de cuatro personas. En el caso de nosotros, Canal 2, ¿verdad? Con todo el esfuerzo que se hace para brindarle a nuestros televidentes, pues, cada uno de los partidos, así como también como Canal 10, pues, lo va a conseguir, lo va a lograr. Lógicamente, atrapar a todos nuestros televidentes nicaragüenses por esto de la pasión del mundial. Yo estaré en los comentarios, tendremos a dos muchachos que tienen mucha experiencia en esto, Miguel Espinosa, ¿verdad? Uno de los comentaristas y Camilo Velásquez, que incluso tiene una página web de fútbol total, ¿verdad? Fútbol Nica. Fútbol Nica, fútbol Nica. Y narrando, pues, mi persona con el otro narrador, que es Douglas Pérez, que también tiene ya en radio más de 10 años de ser narrador de fútbol. Y para mí, mi cuarto mundial, en este caso, sería transmitiéndolo desde Estados Unidos 94, Francia 98, el de Sudáfrica, y estamos hablando que vamos al cuarto. Se sienten presionados ustedes por el hecho de que la lupa de todos los televidentes va a estar enfocado. Bueno, ya sea que les gustará o tendrán opciones por uno u otro estilo de narrar, de comentar. Al final de cuentas, las imágenes son las mismas. Lo que marcará la diferencia es la manera de cómo lo hacen. Los jugadores serán lo mismo. Y los comentarios también. Obviamente, lo importante es que, a pesar de todo, se le está dando una variedad a la afición nicaragüense que le gusta el fútbol, que le gusta el mundial, que vive esta pasión. Y más allá de que si va a haber competencia o no, los televidentes tendrán la opción de poner a su canal favorito. En el caso de nosotros, contamos con el equipo ya mencionado, un staff de gente del pueblo, gente humilde, que se caracteriza con el pueblo en el sentido de no utilizar palabras difíciles a la hora de comentar una narración clara que se entienda en los diferentes sectores de la población. Y, obviamente, la afición nicaragüense al fútbol, en su mayoría jóvenes actualmente, pero que también poco a poco tienen sus puntos de vista. Y en los comentarios, ya con la tradicional y con el ejemplar Edgar Tijerino, que tiene ya 44 años de experiencia en esto de la crónica deportiva, precisamente inició con un mundial. En el 1970, don Edgar Tijerino iniciaba como cronista deportivo en el diario La Prensa y, casualmente, con el Mundial de México, 1970, y ahora estará con nosotros en Brasil 2014. ¿Qué espera el televidente, Guillermo? Eso es lo interesante, por eso están aquí dos personas. Va a haber una competencia. Aquí lo que se espera es, y yo recordar que en una ocasión criticamos a los narradores de fútbol, precisamente hace cuatro años, en donde decíamos que tenían que ponerse a la altura de las mejores transmisiones deportivas. Recordemos que ahora no van a competir, aunque no se pasen los demás canales de la televisión por cable, pasen los juegos. Recordemos que a lo largo de todos estos cuatro años, ellos han visto ese tipo de comentaristas, ese tipo de narradores. Es decir, ya hay un terreno en Barbecho que ellos van a tener que hacerlo en Nicaragua, que ellos ya son muy experimentados. Además, van a competir también con los comentarios que van a aparecer en esos canales. Entonces, ya no es aquí entre Canal 10 y Canal 2. Y además, todo el mundo es sabio en fútbol aquí. Todo el mundo tiene sus comentarios, la persona que lo está viendo en su casa, los muchachos jóvenes que están muy al tanto y muy al día. A eso llegamos, los chavos jóvenes ahora es increíble por estar en la vía de la tecnología, el internet. Ya no los engaña fácilmente, creo, como hace tantos años, pues que podían decir algo y de repente el muchacho se quedaba, es cierto porque lo dijo, a veces un muchacho que te puede refutar, se equivocó. Y realmente sucede en muchos, y no solamente aquí, lo vas a ver en cualquier parte del mundo, lo vas a ver en otro tipo de periodismo, no solamente el deportivo, pues sucede en tu caso. A veces en tu caso, Carlos, que de repente hay cosas que de repente se escapan y pueden salir de lo correcto que uno puede estar diciendo. Aquí el chavalo no lo engaña fácilmente. Precisamente, ¿cuál es el principal reto para ustedes? Algunas veces uno escucha gente que se queja y dice, pero si lo que me está diciendo el narrador, pues ya lo estoy viendo. Que me diga otra cosa que no la estoy viendo o que me dé una interpretación de otro tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que quiere lograr el narrador? Es sencillo, creo que es correcto. Vos estás viendo a un jugador y no es solamente diciendo que jugador tiene el balón o va a pasar por la pelota por ahí. En este caso, hasta hablando de los esquemas, como decía Iván, pues es parte de alimentar un poquito a ese muchacho que realmente solamente sabe del nombre del jugador o nada más, o el equipo donde milita. Que si está en el Barcelona, que si está en el Bayern, que si está en otros conjuntos. Sino que también hay una cantidad de gente que son 32 países. O sea, estás hablando de 23 jugadores por cada uno. Vas a conocer a más de mil jugadores que van a estar ahí. Por lo tanto, esa es la preparación que uno tiene profesionalmente para saber más o menos de dónde vienen, qué hacen, qué son y por qué el fútbol para ellos. Ustedes como narradores, como comentaristas, ¿tienen favoritismo? ¿Pueden expresar o expresan? También esa es otra cosa que algunas veces la gente le dice a los narradores. Porque eso es tan fanático. Porque eso es tan fanático. Lo van a seguir diciendo, creo. Todo el mundo sabe cuáles son las simpatías de Marlon Rosales en los Juegos del Barça y del Real Madrid. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Es indudable que como seres humanos, primero que nada, tenemos preferencia por cualquier equipo, sea club, sea selección, en la Copa del Mundo también. Eso no se puede obviar. Ni tampoco nos podemos poner a decir que no tenemos favoritismo o inclinación hasta cierto equipo. Sin embargo, cuando se está en la transmisión, se tiene que tratar de ser lo más neutro posible, de ser balanceado, de tratar de ver las debilidades y fortalezas de ese equipo, aún que sea de alguna manera de tu preferencia. Y tratar de ver también las virtudes de un rival que a lo mejor no simpatiza en ese momento con el narrador o con el comentarista, pero que al final nosotros lo que queremos es captar la audiencia general. A nosotros no solo nos van a ver los aficionados de Brasil o los aficionados de España, los aficionados de Argentina, por ejemplo, nos estarán viendo miles de aficionados que quieren oír un comentario de alguna manera lo más cercano a la realidad de lo que está ocurriendo en ese partido. Para ello, también para alimentar las transmisiones deportivas, no solamente, como bien decía, ir mencionando los nombres de los jugadores, también alimentar esa transmisión con datos, datos históricos, curiosidades de las Copas del Mundo. Por ejemplo, este es el Mundial número 20 que se realiza en la historia y cuando el Mundial se realiza en América, eso ya como curiosidad ir adelantando también, cuando el Mundial se realiza en América nunca ha ganado un equipo europeo. Eso sin duda llama la atención también para una audiencia que no solamente está viendo el partido, también está esperando algún dato histórico en el caso de los jóvenes para nutrirse y irse involucrando de la mejor manera en esto del fútbol. Mira, en relación a eso que planteaba, yo creo que es importante, porque ahí también es donde surren los cañonazos de los televidentes, de los seguidores de los distintos equipos. Iván planteaba que van a haber una serie de equipos donde vas a ser partidario de un equipo, de otro, no sé si de los africanos, de los asiáticos, pero la verdad es que las críticas también que han habido es, ya sabemos con quién va fulano y tal, y ya sabemos cómo va a exaltar esta determinada figura. A mí, yo creo que ese compromiso que está adquiriendo Iván hoy, ahí le van a pasar las cuentas después si no hacen ese tipo de comentario y ese tipo también de seguimiento a los jugadores. Porque vos decías eso, Carlos, están viendo el juego, y te dicen la pelota cruza de allá y cruza de la izquierda y cruza la derecha, y viene para atrás y sigue para adelante. Gente, yo creo que estamos en un momento donde el reto y el desafío en esta 20 copas, vamos a ver cómo es que lo asumen tanto Marlon con el equipo y tanto Iván con el tel. En el caso de Canal 2, yo podría decir que, a lo mejor lo contrario con lo de Iván, yo sigo siendo un fanático de un equipo, de una selección, lo voy a seguir expresando, parte de las características que tiene Canal 2 de sus transmisiones, o en mi caso, voy a seguir queriendo que sea Argentina la campeona del mundo, pero si me hablas de justicia, que es un equipo que yo creo que va a ganar, pues yo digo, España va a ser mi campeón. Para mí España tiene las herramientas, el mejor portero del mundo, el mejor defensa central del mundo, un gran mediocampo de contención, un Xavi y un Iniesta que ya no van a ser candidato a Balón de Oro, un goleador como de Bocosta que parece que va a huerto. Entonces yo digo, España encima de Alemania, España encima de Brasil con todo, y que va a estar en su tierra, en su clima y con su público. Pero Neymar no es todo ni la mejor defensa del mundo que Brasil, pues con sus cuatro hombres. Y en Argentina sí quiero que sea el campeón, que se desbarate mi pronóstico. O sea, ese es Canal 2. Iban planteado por Canal 10 y nosotros tenemos esa característica y nuestros televidentes, el que mira Canal 2, sabe perfectamente qué es lo que pasa en nuestras transmisiones. En el caso nuestro, sí, tenemos preferencias por equipos, como repito, pero obviamente cuando estamos en la transmisión hay que tratar de ser justos también en este sentido. A mi juicio voy a diferir un poco de Marlon. Yo creo que va a ganar Brasil, la Copa del Mundo, no por el simple hecho de estar en su país, también tiene una de las mejores defensas del mundo. En este momento, Dani Alves, para muchos, el mejor lateral derecho del mundo. Marcelo, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo también. Dos defensas centrales extraordinarias, Thiago Silva, David Luiz. Y a diferencia de otros brasileños que se caracterizaban por un ataque poderoso en el momento, por ejemplo, en el año 2002, cuando consiguieron el pentacampeonato con Ronaldo, Nazario de Lima, con Rivaldo, con el mismo Ronaldinho, muy joven, pero que ya empezaba a ser característico de la selección brasileña. Este Brasil, en cuanto a nombres, es distinto a los anteriores. Sin embargo, cuenta con Neymar, ya aprobado en Europa con el FC Barcelona, y con otros jugadores muy jóvenes, en el caso de Óscar, en el caso de Hol, que también aportarán bastante a esta causa, acompañados con la veteranía de un delantero de poder como lo es Fred, que estará siendo uno de los importantes también arriba. Entonces, vos aportas a Brasil y vos a Argentina. No, a España. España. Yo quiero que sea Argentina, campeón. Yo quiero que sea Argentina. El hombre no pierde. Es que no, es que ese es mi equipo. Es mi equipo como vosotros. Ustedes tendrán los suyos, pero creo, objetivamente, que España... ¿Vos a quién, Bascar? Yo voy a Brasil. A Brasil. Yo también. Como que se jala mucho aquí en Nicaragua. Yo a Brasil, el país que más se sigue, creo. Como decís vos, la verde-amarela. Yo voy con él. La verde-amarela. El escraque de oro. El escraque de oro. Yo creo que Argentina, no sé si Marlon se debe enojar, se queda en cuartos de final, porque tiene un equipo muy poderoso en ataque. Lionel Messi, el mismo Sergio El Cunagüero. Sin embargo, la defensa es lo que preocupa en el caso de Argentina. Tiene un grupo relativamente cómodo, pero más adelante vendrán los problemas hablándose de octavos y cuartos de final, respectivamente. Y en el caso de España, creo que no repite, creo que ni siquiera en la final. Lo veo como tercer lugar. Si me permiten hacer un pequeño comercial, bueno, en este programa, a partir también del miércoles, vamos a tener una tertulia. Ustedes van a transmitir los partidos, nosotros vamos a comentar lo que pasó después de los partidos. El autoanálisis. Aquí vamos a tener fanáticos como Roberto Porta, Sergio Morazán, algunos comentaristas, como Alex Bendaña, cuando no esté transmitiendo partidos. El doctor Chamorro, Sergio Chamorro, que va a estar en radio ya. Lo vamos a tener por acá también. David Faulkner, británico. Hemos invitado a Enrique Hiena, técnico de la Selección Nacional, y a Juan Barrera, jugador, y a otras personas. Lo que nosotros reivindicamos aquí... Veo mejor equipo de trabajo. ¿Ah? Veo mejor equipo de trabajo. Lo que nosotros reivindicamos aquí... Este es un espacio de aficionados al fútbol para otros aficionados. Y esperamos poder complementar lo que la gente va a ver a través de las transmisiones que van a hacer Luis y Marlon. Gracias Marlon, Luis, Guillermo. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Mañana estará con nosotros el embajador de Brasil. Vamos a hablar sobre lo que significa este campeonato mundial desde el punto de vista de ese gran país. Los grandes desafíos desde el punto de vista económico, los problemas políticos que se han desatado, los reclamos de la población, y qué significa para Brasil organizar un mundial de fútbol.